Hola amigos, mi nombre es Vergas y en esta ocasión vamos a hablar sobre escritura de métodos globales. En el video anterior vimos cómo realizar esta clase, a ver este ejemplo. Qué ocurre si en este ejemplo decimos 2 más C2 y pues damos correr. Pues nos envía un error que está acá. Dice que no se encuentra ningún match o ninguna coincidencia para un entero más un complex. Por ello eso se debe a que el operador suma es un operador, este método es un método miembro de la clase complex. Para ello vamos a, lo que voy a hacer es declararlo como un método público. Pero además tengo que decir que es una clase friend. Y también tengo que decir que complex C1 y complex C2 y después simplemente se aplican los cambios. Y aquí están los cambios ya aplicados. Otra cosa que se debe hacer es eliminar esto de acá. Y aquí en este caso, como se observa aquí en ClassView, lo pueden ver aquí en ClassView. Ahora OperatorPlus, este método ya es un método global. Ya no es un método miembro de la clase complex, sino que es un método global. Y debo modificar esto de acá, C1, punto. Y aquí sería C2. Y aquí también sería C1, punto. Y también C2. Y bueno, haremos lo mismo para el operador menos. Aquí digo friend. Operator complex y digo complex C1, coma. Complex C2. Y aplico los cambios. Y aquí vamos a decir que es C1, punto. C2 y C2. Y aquí sería C1, punto. Y lo único que nos queda sería comprobar el resultado, ¿no? Voy a poner un pequeño backbone aquí. De puro. Y... Oh, cierto. Esto no debía estar aquí todavía. Depuramos. Compact Superior. Compact. Compact. Error 0. Oh, esto se debe a que está declarado como un miembro de la clase. Miembro interno. No un miembro global. Ahora sí. Depuramos de nuevo. Y aquí están los resultados. 7.8 más 2. Sería 9.8. Ops. Y veamos. Y... Sí. Ahí está bien. 9.8. Y la parte imaginaria permanece igual. Así mismo. Bueno. Bien. Lo que haría falta ahora sería crear las... Sobrescribir los operadores de multiplicación y división. Y también el operador de salida. Vemos a complex. Y decimos entonces. Vamos a copiar y pegar estos de acá. Y simplemente modificamos acá por. El operador de salida. Y después simplemente los agregamos en la definición. Aquí está el primero. add, enter, agregar definición y add, enter, agregar definición y aquí está el tercer y bien, aquí están nuestras redefiniciones otra cosa que debemos hacer es eliminar esta parte de acá ya que estos operadores no son métodos miembros sino métodos globales y después simplemente tenemos que comenzar a escribir aquí y diremos que la parte real sería igual a complex ac1 parte real c2 parte real menos c1 parte imaginaria más c1 perdón, c2 por c2 parte imaginaria perdón, sí, parte imaginaria y aquí tendremos la parte real la parte imaginaria sería igual a c1 parte real por c2 parte imaginaria menos perdón, más c1 junto a parte imaginaria en hora por c2 por c2 por c2 parte real y aquí tendremos el resultado de la parte real después lo que haremos es simplemente retornar un complex de la parte real con la parte imaginaria y finalmente ya tendríamos eso lo que sigue es el operador entre y haremos algo similar pero observemos un poco más la operación de división en wikipedia que es un poco más compleja que la operación de multiplicación y vemos que es similar pero requiere de el divisor que es básicamente el módulo del segundo del segundo elemento o el segundo complejo y entonces lo que haremos es obtener ese módulo al que llamaremos cmsq igual a el primero la parte real multiplicado por sí mismo es decir para el primero la parte real de nuevo eso es para obtener el valor cuadrado más perdón el segundo el segundo la parte imaginaria por el segundo parte imaginaria aquí es el segundo realmente c2 y c2 mientras que la parte real sería igual a c1 veamos aquí como serían las partes reales a por c a por c y las partes imaginarias resumen si mirar acá nada más que con con la suma de las multiplicaciones de ambas partes entre el módulo cmsq y la parte imaginaria sería igual a a b c a la multiplicación cruzada b por c menos c a por d veamos entonces sería c1 sería esta parte de acá esta parte de acá vamos a copiarla y esto por de acá vamos a pasar al inicio y esto sería la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo menos la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo entre el módulo y después retornamos esto ¿no? y listo el último que nos haría falta sería el operador de salida y diremos que aquí esto le llamamos esto es oString o vamos a modificarlo también aquí no es complexo sino que oString y aquí también es oString y aquí diremos que es esto de acá y este es con esto de acá ingresamos y hacemos lo mismo por acá este complex sería oString y en vez de complexo 1 sería oString out y a este solo le vamos a llamar c2oC y aquí también luego diremos entonces que aquí falta entonces diremos que out sería igual out sería la parte real y diremos que sería con más la parte imaginaria y además y además le tenemos que agregar la i para denotar el número imaginario y entonces diremos que retornamos return out déjeme ver si está correcto si entonces esto es acá out y listo corremos y rewasnot declaring this scope oh cierto estos tienen que ser double todos ellos bien Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro código Miremos entonces que cout c1 c1 por c2 sería igual a c1 por c2 Y damos en line y decimos cout c1 entre c2 sería igual a c1 entre c2 Y damos en line y probamos de nuevo y bien funcionan correctamente Los tres métodos Bueno, mi nombre es Luis Vargas, espero que les haya gustado No olviden comentar si tienen alguna duda, no olviden compartir Y no olviden darle like, gracias 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 Gracias.